Una emergencia se registró este lunes 3 de enero hacia el mediodía en la carrera quinta con calle séptima. Allí tres vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito. Dentro de los automotores inmersos en el siniestro vial se encuentran dos camionetas y una motocicleta. El conductor debe estar resultando con algunas lesiones, siendo necesario su traslado al Hospital Regional de San Gil en la ambulancia de la IPS Asis Medic. El choque múltiple se habría presentado al parecer por la omisión de un pare y el adelantamiento en zona no permitida, pero lo grave se registró cuando uno de los vehículos colisionó contra una residencia. El golpe causó la ruptura de un contador que suministra gas, causando la fuga de este, situación que alertó a la comunidad presente. Esto se registra en la carrera quinta con calle séptima, en el cual de acuerdo a la información de un lesionado, transportado a una ambulancia particular y unidades del cuerpo bomberos con la máquina. Llegamos a atender una fuga de gas, ya que uno de los vehículos rompe el contador, dejando al descubierto y totalmente dañada la válvula, presentándose la fuga. Hace presencia funcionarios de la empresa Infogas, quienes proceden a hacer el taponamiento y se superó esta emergencia sin ninguna persona afectada con respecto a la situación por el gas. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores. Las autoridades competentes indagan para determinar las causas que generaron esta emergencia. Es de mencionar que en esta vía, por ser para dos carriles, es prohibido el estacionamiento de vehículos a sus lados, ya que esto evita la visibilidad para los conductores que pretenden ingresar a la carrera quinta y por consiguiente se pueden presentar los accidentes, al igual que el llamado es a conducir sin exceder los límites de velocidad, respetando siempre las normas de tránsito.